Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Hoy estamos en la Iglesia Evangelista de Buen Pastor de Arcos de la Frontera y vamos a hablar con Paco Torre, que es su pastor. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Nunca me lo has dicho. El motivo de estar aquí con ustedes es porque vais a celebrar el Día de la Biblia y nos gustaría saber un poco en qué va a consistir este Día de la Biblia aquí en Arcos. Bueno, es la primera vez que vamos a celebrar el Día de la Biblia aquí en Arcos de la Frontera y para nosotros es una primicia. ¿Y cuándo se celebra el Día de la Biblia? Pues el Día de la Biblia siempre se celebra el segundo domingo del mes de marzo, pero claro, debido a las circunstancias, pues lo hemos desplazado para el día 18. Todo esto comenzó en el día de la celebración con Thomas Cramer en Inglaterra en 1549, cuando se celebró este día. Luego pasó a la zona de Latinoamérica, donde se celebraba ya por el Día de la Reforma y lo celebraba el segundo domingo de diciembre. Pero ya en la actualidad en España, después que la sociedad bíblica se fundó en Inglaterra en 1804, se celebra en España también el segundo domingo de marzo. En este caso, como les he dicho antes, lo vamos a celebrar el día 18 aquí. ¿Cómo habéis organizado este acto? Porque va a ser aquí en San Miguel, bueno, en el auditorio de Arcos. Sí, va a ser en el auditorio... Frente al Colegio San Miguel, quería decir. Ah, es que yo no soy de Arcos, me lo he perdonado, cuando me dice algo así, pues me despisto un poco. Pero no es en el auditorio que tenemos aquí en Arcos, es tan bonito que tenéis ahí. Y, bueno, va a ser un evento gratuito, donde vamos a invitar a toda la población que quiera asistir. Y ahí vamos a estar celebrando el Día de la Biblia. Ahora, ¿qué vamos a celebrar? Me puedes preguntar, ¿no? Sí, ¿cómo lo tenéis montado? Vamos a celebrar lo que para nosotros es un tesoro precioso. Y es un regalo de parte del Señor a nosotros, que es la Biblia. Nosotros, como todos los que somos creyentes, entendemos que la Palabra de Dios es un regalo. Después queremos agradecer a todas las personas que han dedicado su vida a lo largo de la historia y en el presente, para que la Biblia nos llegue al día de hoy tal como está concebida. Y queremos, en este día, renovar nuestro compromiso afirmando lo que es la centralidad de la Palabra en nuestra vida y en la vida de la Iglesia, en este caso, de Arcos de la Frontera. Y, sobre todo, queremos difundir y dar a conocer la Biblia y el mensaje de la Palabra de Dios que sigue siendo actual para todo ser humano en el presente. Para este año hemos cogido un lema que es muy bonito. Y es la Biblia de corazón a corazón. Porque yo creo que la Biblia no es algo que debe estar en un estante, sino que debe de llevarse grabada en el corazón de los hombres, ¿no? Y yo he escogido un texto de la Palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 119, 114, que dice Tú eres mi refugio y mi escudo. En tus palabras pongo mi esperanza. Entonces yo estoy convencido que el Señor en sus palabras y en el consejo que Él nos va a traer, nos va a traer esperanza para toda la ciudadanía de Arcos de la Frontera. Y yo ya de antemano quiero dar la gracia a todos aquellos que vengan y puedan disfrutar y participar y celebrar con nosotros ese día. Sea creyente o no sea creyente. Pero es algo que históricamente la Biblia es el libro más difundido, más leído, más editado de todos los tiempos. Sí, es un acto que va a estar abierto al público, en el Edificio Emprendedores, que antes no me... Exacto, en el Edificio Emprendedores. Sí, antes no me falía, que muchas veces te lo olvida uno las cosas. Que va a estar abierto al público, ¿no? Exacto, abierto al público, a todas las edades. Aparte de la lectura, ¿vayas a tener alguna actividad más allí? Bueno, vamos a tener unas canciones de música gospel, que van a estar interpretadas por Lourdes y por Antonio, que ellos son conocidos aquí en Arcos de la Frontera. También va a haber una pequeña participación de los niños, también de la iglesia. Va a haber participaciones de autoridades, también de, no sé cómo llamarle, personas conocidas de la ciudad. Y además vamos a tener un ponente que va a traer un pequeño mensaje acerca de la Biblia de corazón a corazón, ¿no? Y bueno, terminaremos celebrando allá en ese lugar. Y luego, pues, estaremos repartiendo unos evangelios de la palabra del Señor, gratuitamente, a todo el que llegue a ese acto, ¿no? El Señor nunca falla, ¿verdad? Así está, el Señor. A mí nunca me ha fallado. Me han fallado los hombres. Incluso la familia falla. Pero el Señor es en donde encontramos la ayuda idoneal. Siempre, en todo tiempo y en todo momento. Sí. Paco, ¿qué actividades celebráis aquí, aparte ya de este acto que tenéis, aquí donde estamos ahora mismo? Bueno. Que lo tenéis muy preparado. Tenéis las instalaciones. Gracias al Señor, porque últimamente para comunicar las cosas, el tener en un local aquí tan hermoso en la ciudad es tremendo para nosotros. Y bueno, aquí las actividades que tenemos, tenemos cultos en la iglesia, los domingos a las 11 de la mañana, donde alabamos y glorificamos al Señor con cánticos, con alabanza, con adoración. A la vez que también tenemos nuestro mensaje, nuestra predicación de la palabra por varias personas que normalmente nos predican, no solo los hombres, sino también hay mujeres dentro de esta iglesia que predican la palabra. ¿Por qué? Porque en el Evangelio todos somos iguales, hombres y mujeres. La diversidad, ahí cada uno somos diferentes, como se dice de un padre y una madre, pero el Señor nos une y nos hace una gran familia en el Señor. Y los martes tenemos lo que es el discipulado y la oración. Eso como actividad propia, cúltica. Pero además tenemos una vida muy intensa de familia, salimos, entramos, comemos juntos, hacemos barbacoa, hacemos fiesta. Cuando ahora viene, por ejemplo, la Semana Santa, hacemos nuestras actividades en la Santa, cuando llega la feria, hacemos nuestras actividades propias de iglesia aquí dentro. Hacemos cositas, actividades para los niños, para los jóvenes. O sea que es muy diversa las actividades que tenemos, con el fin siempre de seguir creciendo en la fe del Señor, tanto mujeres como varones como niños, y sobre todo las puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir. Y hay personas que llevan ya mucho tiempo en esta iglesia evangélica, ¿no? Sí, hay personas que llevan mucho más tiempo que yo en esta iglesia. Lourdes lleva mucho tiempo. Lourdes es una de las que lleva más tiempo que yo en esta iglesia. y Antonio su esposo, son personas que ya llevan años y yo me incorporado hace poco, no sé, hace unos 8 años por ahí, unos 9 años que llegué a la ciudad y dejé mi ciudad natal que es el puerto de Santa María y me vine aquí para estar con la iglesia. ¿Cómo es el dios de ustedes? El dios de todos los que lo tenemos, ¿no? El mismo dios, ¿no? Mira, mucha gente, te voy a decir algo, mucha gente me dice, un papo, tú que eres grande, y yo le digo, más grande mi dios, porque hasta el día de hoy, como yo te he dicho, mi dios ha sido fiel. Entonces, es tan grande y a la vez tan cercana de que ahí tenemos nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro consuelo, él aporta, y tengo esa fe de que él, claro, ya aporta lo necesario económicamente, él aporta para sanidad, creemos que él da soporte a lo que es nuestra vida vital aquí en la tierra en el aspecto espiritual, porque creemos que el hombre es un ser espiritual y necesita de Dios, esa comunión cercana al Señor. Me ha gustado lo que me ha dicho antes, que decía que nunca te has fallado Dios, pero sí los hombres, ¿no? Los hombres fallan. Incluso te puede fallar tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, pero el Señor nunca falla. Y lo ha prometido, aunque tu padre, tu madre te dejaré, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, dice el Señor en su palabra. Y eso es fiel. A mí me ha acompañado en todo momento, en todo tiempo. Y aún en los momentos más difíciles, más oscuros de la vida, ahí está el Señor siempre. Si alguna persona que escuche esta entrevista quisiera pertenecer y venir un día a vuestras reuniones, ¿qué tiene que hacer? Pues no es tan solo venir y llamar a la puerta. La puerta está abierta para todo aquel que quiera venir. Será bienvenido. Nosotros no hacemos distinciones, ni somos clasistas en ningún momento, sino todo aquel que quiera venir será invitado. Y como yo digo muchas veces, eres bienvenido a la casa de Dios. Y la casa de Dios es de todo. Entonces, aquí estamos para todos, para alabar y glorificar el nombre del Señor y sobre todo para recibir ayuda de parte de Él. ¿Cómo ve la juventud en estos tiempos, Paco? La juventud en este tiempo yo la veo un poquito despistada por llamarle de alguna manera. No veo que estén enfocados en nada. No veo que tengan propósito de vida. No veo que sueñen en grande. No veo que quieran prosperar y avanzar. La veo muy conformista y yendo por los caminos que la sociedad les marca, sin tener en cuenta lo que ellos realmente necesitan para fundar una familia, crecer, ser padre, ser madre, desarrollarlo. Quizás la sociedad no está apoyando esto. Mientras que nosotros creemos que la familia es lo principal en una familia cristiana. Porque los valores humanos se están perdiendo cada día, ¿no? Exactamente. No hay valores. No hay valores en sí. Ni siquiera ya las últimas generaciones de padres no enseñan a sus hijos en estos principios, ¿no? Sí, todo lo tenemos que hacer ya con el mobio, ¿no? Sí, dejamos que eduquen a nuestros hijos desde afuera. Quizás les dejamos a los colegios, se los dejamos a las redes sociales, pero como papá, como mamá, no nos preocupamos en educar quizás y darle los principios a nuestros hijos como deberíamos de darle, ¿no? Y aparte de este acto que vais a celebrar el Día 18 aquí en Arca de la Frontera, ¿tenéis pensado más a lo largo del año alguna otra actividad más o de momento se quedáis aquí una vez al año? Bueno, no. Nosotros hacemos muchas actividades en el año. Que a la niña pública no está. Claro. Ahora cuando nos llega el buen tiempo, nosotros todos los años salimos a las calles, a las plazas y salimos con la guitarra, salimos cantando con la música gospel, salimos predicando la palabra del Señor y damos folletitos, hablamos de las personas y todo eso, pues, y le tengo que dar gracias al Ayuntamiento de Arca de la Frontera y a su alcalde porque nos han facilitado tantas cosas en esta ciudad que del pueblo que yo vengo no nos han facilitado tantas cosas como aquí, ¿no? Pues una invitación a todas las personas para que estén el Día 18 en el Edificio Emprendedores y un agradecimiento, si quieres hacerlo para terminar. Bueno, estupendo. Pues yo como pastor de la iglesia y la iglesia el buen pastor de Arco, te queremos invitar a ese día, el día 18 de marzo, a las 6 de la tarde en el Edificio Emprendedores para que puedas conjuntamente con nosotros disfrutar de la celebración del Día de la Biblia. Quizás vamos a conocer cosas que hasta ahora no conocíamos y nos pueden sorprender, pero para bien. Entonces, ven y disfrutan a nosotros en ese día de la Palabra del Señor y lo que el Señor quiere mostrar a la ciudad de Arco. Pues muchas gracias y aquí tenéis un amigo para lo que le haga falta. Estupendo, pues tan solo expresarle mi agradecimiento y que Dios le bendiga grandemente a todos vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.